El viernes por la noche, varios contingentes de policías armados con fusiles de guerra se tomaron los locales de las organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Nacional les suspendió de forma ilegal la personería jurídica, entre ellas el CENIT, la Fundación Popolna y Cisas. La ocupación ha sido justificada por el Gobierno, invocando una resolución del Ministerio de Gobernación, que ordena la confiscación de los bienes de la ONG que están sometidas a la persecución política en un plazo de 72 horas. Sin embargo, el mismo viernes, la policía también se tomó militarmente las redacciones de esta semana y confidencial que no pertenecen a alguna de las ONG que están siendo perseguidas y a las que se ha despojado de su personería jurídica. Los medios de comunicación, bajo mi dirección, esta semana y confidencial, son gestionados por los accionistas de las empresas promedia e invermedia, respectivamente. Ambas son sociedades anónimas que están debidamente registradas en el registro mercantil y no pertenecen a alguna organización no gubernamental. Eso lo sabía perfectamente bien el dictador Daniel Ortega antes de ordenarle a la Policía Nacional perpetrar un acto delincuencial sin ninguna justificación, más que la venganza política y la persecución contra la prensa independiente. De manera que la ocupación militar de estos medios de comunicación sin orden judicial representa un asalto contra la libertad de prensa de los periodistas y contra la libertad de expresión de los ciudadanos. En el inmueble de mi propiedad, ubicado en el reparto Planes de Altamira, también opera una tercera empresa, la consultora de estudios ambientales Cabal, dirigida por mi esposa de Cire de Lisondo, que se encuentra ocupada por la policía. De forma que, además del asalto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, se está llevando a cabo un asalto en contra de la libertad de empresa. El gobierno está cometiendo un acto ilegal de confiscación contra el derecho a la propiedad privada de un inmueble, que tampoco es de una ONG, y contra el derecho a la libre empresa de los accionistas de Promedia, Invermedia y Cabal. Estas tres empresas fueron saqueadas por la policía en la madrugada del viernes. Se robaron toda su documentación privada, contable e institucional y todos sus equipos, y ahora están ocupadas por la policía de manera militar. Ayer sábado en la mañana, nosotros fuimos a nuestras oficinas a demandarle a los policías armados que las están ocupando ilegalmente y que están en nuestra redacción para que nos mostraran alguna orden escrita o autorización para realizar esta ocupación militar. Les demandamos que nos indicaran quién les dio la orden de tomarse por la fuerza este inmueble y las oficinas de tres empresas privadas. Y lo único que respondieron es que no estaban autorizados a brindar información y que fuéramos a Plaza del Sol, la sede central de la Policía Nacional donde nos brindarían información. Fuimos a Plaza del Sol y en el portón salió para conocer nuestra petición el comisionado Sosa. Le dije que llegábamos a buscar al comisionado general Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional, y después de escuchar nuestras razones, el comisionado Sosa nos pidió que esperáramos afuera mientras él consultaba con sus superiores para recibir instrucciones. 30 minutos después el comisionado Sosa salió acompañado de otro oficial que de forma violenta demandó que nos retiráramos del lugar mientras unos 50 antimotines conducidos por un jefe de esta unidad especial empezaron a empujarnos y a agredir a todas las personas que nos acompañaban y a los periodistas nacionales e internacionales. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es lo que hace la policía ¡Estoy caminando! ¡Estoy caminando! Nosotros denunciamos esta nueva agresión contra la prensa independiente y seguiremos demandando a la dictadura el cese de este acto de ocupación ilegal de la redacción de esta semana y confidencial. Agradecemos todos los mensajes y las expresiones de solidaridad nacional e internacional que hemos recibido ante esta agresión que no solamente es contra nosotros y contra el equipo de periodistas de Confidencial y esta semana y contra la prensa independiente del país, sino también es una agresión contra los ciudadanos que son los depositarios del derecho constitucional de la libertad de expresión. Esto es un ataque contra el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones. Es un ataque contra su derecho a criticar al gobierno, a denunciar los crímenes y la corrupción y a seguir demandando la renuncia del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo porque no están habilitados para gobernar Nicaragua. Y nosotros como periodistas les reiteramos que no abandonaremos nuestro compromiso con la verdad y a pesar de la persecución y de las amenazas de confiscación de Confidencial y esta semana seguiremos haciendo periodismo independiente y nunca aceptaremos la censura ni la autocensura. Vamos a una pausa y regresamos con el escritor Sergio Ramírez para analizar las consecuencias de la escalada represiva.